Mamá siempre me decía, ratón y queso, amigos son No te confíes de nadie, que el más amigo te da traición Veinte litros de acetona, los microondas y un garrafón Y que mi socio en la usa, no se me tuerza, salga faldón Allá se compra, se vende y se mete, la mercancía por mayor Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, no soy soplón Allá se compra, se vende y se mete, la mercancía no evalor Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, ya muerto estoy Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, ya muerto estoy Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, ya muerto estoy Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada